Por un lado, el valorar, poner en valor esta posibilidad de trabajo en red, me parece que ya es un objetivo en sí mismo. Por otro lado, difundir los avances que estamos logrando a través de nuestras investigaciones y nuestro diálogo. Quiero destacar, por ejemplo, el hecho de que estamos pudiendo caracterizar mejor las dificultades, los problemas lingüísticos y las necesidades, también lingüísticas, que se presentan tanto en la formación como en la investigación, como en la vinculación y la extensión, cuando se piensa en estos procesos de internacionalización. O sea, me refiero, por ejemplo, a la baja competencia en lenguas que reconocemos tanto a veces en estudiantes como en docentes y que es necesario desarrollar, no solamente para los intercambios afuera de la universidad y en otros países, sino incluso para el desarrollo de las propias actividades académicas, la lectura de textos, la interacción con docentes visitantes. O sea, que el conocimiento de lenguas y de más de una lengua y sobre todo más allá del inglés, nos parece que es fundamental y conocer el estado de esos conocimientos y las necesidades es fundamental para poder tomar decisiones, intervenir con estrategias adecuadas a cada necesidad. Entonces, ese diagnóstico y compartir las herramientas de diagnóstico y, como decía mi colega, compartir conceptos y experiencias, eso es una posibilidad que habilita el trabajo en red y me parece entonces una ganancia fundamental. Y por otro lado, el hecho de coordinar posiciones y voces como para poder poner en agenda, como decía, en la agenda política, este tema que de otra manera queda subordinado o invisibilizado. Y me parece que ese es nuestro desafío, coordinarnos, sumar más actores a estas redes para poder hablar con más fuerza y plantear más claramente la necesidad de intervenir, de tomar decisiones en estos temas de las lenguas para la internacionalización.